¿Quieres un permiso para hacer una nueva? ¿Perdad que sí? Ahora voy a hablar de aquel lado Bueno, nosotros estamos gozando Si fuera por nosotros, nos vamos a las 11 de la noche Pues nos vamos mañana, a las 1 de la mañana Porque estamos, mira, para la guancha Bueno, mira, antes de irme, quiero agradecer nuevamente Luis, Rosa, te quiero José, gracias Marielba, que está por ahí Son tanta gente que se me va a quedar Pero es bien emocionante poder hacer cultura Traerles esa cultura a todos ustedes Y nosotros representarla Así que, sinceramente, un pedacito de la isla Para aquí, de parte de nosotros, es lo que hemos querido dejarle Nuestra emoción, nuestro corazón Mira, ahorita me preguntaron por ahí Esta es la producción, la más reciente Me preguntaron por ahí cuando llegué Esta producción tiene 14 que van Fue premiada por la Fundación Nacional de la Cultura Popular Como el disco del año en Puerto Rico hace dos años atrás Con unos invitados especiales muy, muy, muy importantes Como Giovanni Largo, Gilberto Santa Rosa, El Canario, Michipere, Moncho Rivera Y un sinfín de grandes amigos en la cultura La persona que esté interesada en la producción La tenemos por ahí Pero miren, recuerden lo que les dije Nuestra cultura, primero, coño, que son los que nos mantienen Disculpen que lo interrumpan Tú sabes, pero Este caballero, como lo dije Hoy, que estuvimos haciendo una entrevista Se quedó todo en canto Y yo quiero cerrar con música, no con dedicaciones Y le voy a entregar en estos momentos El micrófono del Dr. López Porque él tiene algo para ti Entendí mi voz por completo Pero Queríamos expresar Nuestra gratitud A Papote Esta es la segunda vez que lo traemos Y yo le prometí Que lo volvíamos a traer Así que Quiero que la compañera Jessy Cierre de Acto Ella es la nueva concejal De este distrito Oye gente, ¿cómo están? No me van a dar un bravo Porque todavía tenemos canción más Pero quería entregar Este regalito A ustedes Por todo La cultura Y el trabajo que hace Por la isla de nosotros Y que trajeron al barrio De nosotros ¡Si vamos a Puerto Rico! ¡Damos Puglia! Oye barrio Adelante Porque atrás Nunca lo vamos a ver ¡Damos Puglia a Papote! ¡Damos! Oye vamos a cenar esto bien Lo recibo con mucho cariño En nombre de los muchachos de esencia Y mira Vamos a irnos con una cosa Pero yo me... Nosotros no queremos ir Nosotros no vamos ahorita Por mañana Pero nosotros queremos ir Con un recuerdo bien bonito De toda nuestra gente En Chicago Y entonces Ahora hay un temita que dice Que va a dar la mano A la cabeza A la cintura Y déjate llevar Por la sabrosura Como tú quieras Yo lo que quiero Que tú lo bailes Como tú lo sientas ¿Está bien? ¿Ok? Pero eso Lo vamos a grabar por ahí Porque mira Dios mío está por ahí Mi esposa Mi primo Jason Te amo Que vive aquí en Chicago Hace tiempo no te vivía Te amo La familia A todos ustedes Nos queremos Y vamos arriba ¡Y dice la candela! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!